Encuentro la forma de hallar el destino Sigo esperando encontrarme contigo Lomiento y recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy ave que vuela buscando su nido Yo estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida lo quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar jamás No encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento, recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy ave que vuela buscando su nido Soy niño perdido, soy sal en el vino Aquella historia queda en el olvido Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar Lejos de ti no quiero estar No quiero estar jamás Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar jamás Gracias por ver el video